Las balas, lo que hacían era impregnarlas de cianuro Con que te rozaran nada más tantito, pelas Órale, o sea traes el kit de espías Así es Hola, soy Mamiu y todos somos Hunters Hunters, buenos días, adivinen qué, buenas noticias Hoy toca cacería, hoy toca cacería ¡Todos conmigo! Hoy toca cacería Vamos a mi tianguis favorito de todos los tiempos Ya saben ustedes cuál es Es un tianguis donde vayas, el día que vayas, siempre sale la chida Estamos a nada de llegar El día pinta bien, no hay todavía sol, no se ve que va a llover Ya hay mucha gente en las calles Nos vamos a forrar, no solo por nuestra seguridad Sino también por la de nuestros seres queridos Por la de toda la gente que es más vulnerable a este bicho Vamos a combatirlo bien duro Hoy seguro sale la chida Vamos a disfrutar de este tianguisote Bienvenidos a uno de mis tianguis favoritos de todos los tiempos El Jardín Doctor Ignacio Chávez Un bazar de antigüedades hermoso Donde seguro sale la chida Acompáñenme en este recorrido hardcore Cuatro mil pesillos este hermoso Vamos a picar el botón aquí Da pelos Es que hay que picar la fuerza para que suelte el aire Yo pensé que era a pura mano Bueno, aparte si no lo compro pues imagínate que me lo eche antes de comprarlo Oye que bonito está esto Vean el detalle de este tipo de piezas Es una lojera las incrustaciones aquí de piedra Wow, el trabajo a mano como de corazones encima del cristal ¿Qué será esto, Balta? ¿Un perfumero? Un perfumero, le falta la bolita ¿En cuánto lo traes? Mil varitos el par A tratar, ya sabes Oh, y esta es la bebida oficial de Grecia, ¿no? El uso ¿De estas no traes de las tarjetas? Pero americanas ¿Las podemos ver? Sí Ándale No, pues sí tenías Sí Qué loquera, son miles De esta siempre ando buscando La del Citripio Que pues parece que está enseñando de más Esa es una de las tarjetas raronas Es difícil de encontrar Porque es como un error de ángulo con el traje Y pues está vetada Porque parece que trae ahí todo de La chilendría De fuera, ¿no? Como que había una droida Pues nunca hay que descartar el poder encontrarla ¿Qué color es el fondo? Verde Las mexicanas a mi gusto valen un poquito más No hay mucha diferencia en el valor Pero tienen más añoranza Y lo chido es que casi con todas Armabas un rompecabezas con la parte de atrás ¿Cómo las das? A 20 de la pieza, 7% Púchale, nada más una cuentita ¿Cuánto saldrá esta caja completa? Puro oro, ¿no? 20 mil varitos Esas que son como de los 30, de los 40 La foto clásica, ¿sí? Labrada en madera Esas 40 Cuando ya tiene talla muy cargada Esa es 50 Ya cuando son más simples Las marcos son 60 Inclusive te das cuenta hasta por el mismo peinado De la señora, claro Vean estos Esto tendría que ser un retrato así Pero como ya estaba muy golpeado Ya no podían rescatarlo Se aventaron aquí a una intervención Quedó muy chido Mister Personalidad ¿Cuánto baila este? Mil pesos ¿Y lo hizo algún amigo tuyo? ¿Un pintor o algo? Sí, es un amigo que se llama Héctor Hernández ¿Se vale ofertar o no? Pues a ver, dime si me sale algo Pues sí, porque no No me queda tan barato tampoco Una manita No, ya no me sale ahí ¿No te sale? Ocho varos, sí, lo menos que te lo daría Un seisito para la persinada No, no No ofrece, ya sabes, sin compromiso No, sí, sí Si no sale algo de juguete Le damos prioridad a esta chulada No, ya sabes, ahí estamos Para servirte Vean esto Los milagritos Se supone que bueno Uno los pintaba Y los llevaba a la iglesia ¿No? Para que te concedieran el milagrito El milagro ¿Y este qué es? Ya que nos abduzcan Ya para no vivir más En esta pandemia Así es El día 10 de julio del 1947 Tuve un accidente En mi nave Se estrelló Cerca de un lugar Llamado Roswell Le doy gracias A este señor De las galaxias Que no me pasó nada Bram Luxius Miren, miren Qué buena onda Está muy chido Aquí está el artista Ah, es usted El que los hace ¿Y este en qué se inspiró En el choque de Roswell? ¿Cuánto tiene usted pintando? Soy nuevo Desde que me pensioné He tenido unos cuatro años ¿En serio? Lo hace ahora como hobby Oye, qué buena idea Para toda la banda Que sigue el canal Que pues está pensionada O a veces Que pues por azar Desde el destino No puede salir mucho de casa A veces liberarse Pintando De ser bonito ¿No? Bastante, boludo Acrílico sobre lámina Desde preferencia Lámina oxidada Porque da la intención De ser antiguo ¿Cuánto está este? Este vale 350 350 ¿Cuál es su nombre? Benito Soy el profesor Benito La idea es fusionar La cultura Las creencias mexicanas Con algo moderno ¿No? Algo decorativo Así es Bien, suave Me llevo a los aliens Ah, va a serla pues sin nada Uy, pues va a ver Que con esto Va a vender mucho más Me dijo que le pagara usted ¿A qué? Porque usted se hace cargo Del dinero Gracias Gracias Como trabaja la banda Por aquí Te agarre en flagrancia ¿Cómo estamos chino? Hasta estabas soñando Así como que te quitabas los golpes Sentí tu mirada ¿Cuánto traes el volador del sueño chino? Este te lo voy a poner en mil pesos Mil varitos Mil varitos Está bien que traiga las botas Casi siempre se pierde Papi, ¿tú has visto este güey En su variante de botas hasta las nalgas? De botas hasta arriba Las botas todas Falta la hélice nada más Pero para mí De los tres voladores superhéroes Bueno, también está el super ratón Pero bueno De los cuatro Es el más dificilito este ¿No traes ninguna chambeadora o no? Sí, hay Hay que buscarla ahí Ahí está Mira nomás La dueña de mis quincenas Cuando yo era morro ¡Hora, hora! El Chapulín Colorado ¿Cuánto baila? Es en una 500 pesitos 500 varitos Pero es de los 70 La escultura del rostro Una chulada Roberto Gómez Bolaños ¿Has escuchado esa rosa güey? No ¿No? ¿Es de Argentina? Sí ¿Este no está en venta? No Él es mi suerte Él es el que me da la suerte Le pido por el día de hoy Y me da mucha suerte Ah, ok, ok Le doy su toque de motas Ah, sí Su coñaquito Lo que guste Sí, me lo llevo a su casa Y allá lo pongo en su altar Y viene a vender contigo El fin de semana Sí, se viene conmigo Todos los sábados ¿Y tiene algún nombre? Yo le digo Valverde Valverde Ok Según yo es de la cultura peruana Ahora que fui Los vi por allá Es de hecho De puro barro Adrián ¿Cuánto traes el Rocky? 500 Nada más que este está grosero ¿No? Wow ¿Por qué se acabaron estos tiempos? Imagínense poder tener Un aspirador así Por el diseño Yo creería que podría ser Como cuarentena Como de los 40 Arteco Pero por la tecnología ¿Quién sabe? La neta No sé mucho De aspiradoras Pero con esto Se antoja aspirar La casa La neta ¿Cuánto está? Esa la tengo 3.500 3.500 ¿Cuánto tiene las sillas? 3.000 ¿Las dos? Sí, el parque Bien Chequen esto Es lo que les digo No se vayan a Liverpool No se vayan a ningún otro lado Esto ya tiene historia Vale la mitad Y les va a durar Toda la vida Exactamente Decoración retro En la oficina En la casa Siempre algo de esto Queda muy muy bien ¿Qué onda con estos? Estos son de los años 80 ¿Ochenteros? 80 70 Wow Estos que te puse aquí Son de los 50 40 50 Wow Estos cincuenteros Están de agasajo ¿Eh? Imagínense este estilo En los años 50 Acá todo un pachucote Estos están muy jefes ¿Cuánto andan estos? Estos los tengo en 650 Estos morados También están muy locos Estos son 80 Si alguien en el Tianguis Ve marcas Por ejemplo Que Valenciaga Es bueno ¿Qué otra? Bueno Valenciaga Es un Es bueno Pero no tanto Como el Christian Dior Por decir Christian Dior Tet Lapidus Que es francés Tet Lapidus O sea un Un Christian Dior Sesentero Es la chida Porque también lo arreglamos Ese está muy chido Si tienen los lentes De su abuelito Del tío Que la neta Les llama la atención Con él Pueden venir a repararlos Echarlos a andar ¿Ya puesto o qué? ¿Todo listo? Listo para empezar ¿Y qué trajiste raro El día de hoy? Saca la bolsita escondida Mi Julio No te hagas No hay nada escondido Así no Me falla A ver la mascarita De Dragon Ball El bootlegcito El buen Julio Siempre ha tenido Buen ojo Para el bootleg ¿Cuánto vale esta? Un parcillo ¿Un parcito? Mira Rodri Un parcito de dos Ándale ¿Ves? ¿Cómo si andaba escondidito? Ahí está Tu perro mole Si buscamos bien ¿Cuánto sale? Un cierrecito Ya sabes ¿Qué es? Un bootleg ¿Un cierrecito? Pues vamos bien Va empezando bien Con Julio siempre es garantía De encontrar algo sabrosón Nada más hay que Hay que preguntarle Sí ¿La mosca? ¿Cuánto vale la mosquita? ¿Un ciencito? ¿Uno y medio Por los dos? 180 Ya para ti Para ti Para ti Ya nos pusimos agresivos ¿O qué onda? ¿Por qué? Por la pandemia La cosa que está así Por la pandemia Estos me gustan Pero le eché el otro Para que me hicieras descuento Echame el uno y medio ¿Sabes? Todos somos con Ter Dos birrias grandes Para llevar Dos birrias grandes Para llevar Vean nada más ¿Qué hagas ajo? Pasar la Polar La cacería de hoy Es para celebrar Y qué mejor que celebrar Un sabadazo Con esta birria Ultra poderosa Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando La Polar está agresiva Pon las manos en la masa La birria se come Taquito en mano Y te vas dando Unas cucharadas En lo que muerdes Tu taco Oigan Si soy Sol Clamato La neta Si pueden elegir Entre la Vicky Chamoy O esta delicia Mejor Sol Clamatito ¿Cuánto tienes El hombre lobo? Tres quinientos Tres y medio Esta es una pieza Que me ha costado mucho La tengo Pero las manitas Están como comidas En sus tiempos Pues eran juguetes de mercado Pero ahora se han vuelto Muy difíciles de encontrar Y más porque estos vienen De los moldes de Aurora De finales de los cincuenta Principios de los sesentas Y el zorro de Romay Tres y quinientos ¿Te gustó esta cifra no? Casi de ahí para arriba Sácalo Mucha gente colecciona Las alcancías De vinilo Romay Y hay ciertas figuras Que son los santos greales Entre ellas Los Beatles Lo de Star Wars Y el zorro También es una de ellas ¿Y el Artu? Cuatro mil quinientos Ahora si viene Recio No Es que hay que pagar Las delza Porque estos eran para espías No ¿Es en serio? Tenía que ser japonesa ¿No? Y saca fotografías O sea, eso es lo chingón Guau ¿Cuánto sale esa? Ese te la daría a ti O sea, yo lo tengo en mil pesos Pero por la banda Y por todo eso Te lo dejo en quinientos Lo menos ¿Quinientos? ¿Qué es? Es una pistola Y son sus balas Y si disparan Y este sí te hace daño De verdad, en serio Pero no es la pura salvita No, no, no Esta madre Te la cera Las balas Lo que hacían era Impregnarlas de cianuro Con que te rozaran Nada más tantito Pelas Órale O sea, traes El kit de espías Así es Esto es de lo más loco Que he visto en una cacería ¿Cuánto sale el fogón? Dos mil pesos Dos balas Yo las he vendido Hasta en siete mil Seis mil pesos Pero ahorita por el choque Que tuve, digamos ¿No está cargada? No está cargada No la he dejado Que se junte con nadie Sinónimos de pistolas Fusca Fogón Fuete Fuete Bueno, hay cantidad Fierro Yo estaba escribiendo Un libro con Monsivaris Paz y descanse, mi amigo Y precisamente hablaba Sobre el calor Que se utiliza En los medios Tú vas a otro lugar Donde llegamos A las tres de la mañana Y ahí no puedes llegar Hablando este Oye, ¿qué precio tiene La pintura colonial? Entonces siempre el saludo ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué pazotes con tamaño Zapatotes? Pero tienes que darle El tono, ¿eh? Ajá, a ver, a ver ¿Qué pachuca por Toluca, carnal? ¿Qué transita por tus venas? ¿Cuánto vas a Querétaro Por esa chacharita O esa curiosa, así le llaman? Esa curiosa Curiosa A las antigüedades Ellos le llaman curiosas Una milpa Milpa Un cricri ¿Cuánto es? Ese no lo conozco Por primera vez No conozco Un cricri Un cricri Son 500 Y tú te equivocabas En papel Él hizo así Con su manita Una petra No Está sacando Las antiguas Son 25 Una manita Es la más engañosa De todas Porque puede ser 5 pesos 50 500 5 mil 50 mil Entonces Te avientan el buscapié Diciéndote Dame una manita Hay un proerio que dice Que a mayor conocimiento Mayor condenación Pero nadie se libra De la ignorancia Algún tiempo fui profesor Del Politécnico Pero esto me fascina Esta es mi vida Las antigüedades Si yo compro una pieza En un tianguis Me lo dan 100 pesos Pero ya en mis manos Ya vale otro precio Pero si yo se lo vendo A otra persona ¿Pero eso por qué? Porque a veces Es el estatus Y el conocimiento Y el lugar donde tú lo vendas El tiempo invertido Que tú sepas Bueno es que mira Esta pieza es de piel Esto es de cuero Y entonces tú ya vas a dar La información a la pieza Y eso aumenta el valor Cuando tú vas al tianguis Y de repente ves En estos puestos Montañas Donde tú mismo estás caminando Sobre lo que puedes comprar Y ves una joya Una joya que tal vez Vas a venir aquí a dar En 5 mil pesos Ya Y que tú la levantas Y te dice Dame tres pesitos ¿Qué sientes ahí? Todos salimos en la mañana A trabajar para sacar Para la chuleta ¿No? Tú puedes ver una pieza Que vale mucho dinero Y si no sabes qué es Pues no la vas a comprar Yo te voy a poner un ejemplo Una vez compré unos cuadros Porque me gusta mucho la pintura Y los vi a lo lejos Y me dice Digo ¿Cuánto? Dice dame una manita Yo dije 50 mil Pues está barato ¿No? Yo digo Y lo menos dice Dame 400 Y dije ah bueno Me estaba pidiendo 500 pesos ¿No? Se los compro Pero eran dos pinturas de Toledo No Entonces pues me dieron Un buen dinerito ¿No? Pero aquí es eso El que A veces A lo mejor No le vas a dar Más de lo que cuestan las cosas Pero en otra pieza A lo mejor Si es uno consciente Porque tiene que ser Uno agradecido En esta vida Decir sabes que bueno Pues este Te compro otra cosa Es como el mecánico ¿No? Que llega Donde se descompuso el coche Y dice Este ¿Qué es lo que tiene? No pues hace eso Ya abre el cofre Y la pachura Un tornillito ¿Cuántos son? 20 mil ¿Cómo? Pero si nada más Le voy Sí Son mil 20 mil Porque si esto no lo hubiera ajustado Se tornaría a tu motor Y esto le pasaría Pero si nada más Si es que El tiempo que a mí me costó Trabajar Conocer Es lo que te estoy cobrando Nada más Si no te cobro por lo que hago Te cobro por lo que sé Exacto El Hunter Love Se manifiesta por aquí Este buen Carlos Mil gracias carnal Me trae La número uno De Club Nintendo Y como regalito Carnalazo Mil gracias Aquí les voy a preguntar una cosa ¿Tú quieres a Carlos? Finísimo Finísima persona Exclamó el príncipe Nos va a enseñar su cacería Wow carnalazo Está hermoso Son de los como de torno ¿No? Sí Estos muchos los ponían Como en envases de mosaico O así como para De marfil Para pisapapeles Uy que belleza Ah ahí está ¿Cuánto te bailaron? Dos 500 Así los vale carnal Buena buena cacería Uy ya chingué para el COVID Mira nada más Raúl ¿Cuánto está la pistolita? Un 500 Un 500 Pulada eh ¿Las balitas no salieron? Un 300 ¿Te sale? Un 400 3 y Mary ¿No? Un 3 inmediato Vámonos ricos 150 y 50 Llevamos 200 besillos ¿Qué pasa hoy con los fogones? Hoy ha sido un día de puros cohetes y fierros Qué bonita pieza Bug Roger siglo XXV Esta qué mi hermano La agarraste La estás mercando ¿Qué onda? La estoy vendiendo ¿Cuánto vale? Dos 500 Está muy muy bonita Dice que es de agua ¿Sabes cómo funciona? La metes en el agua Como que chupas así Pero la verdad Ignava que sirva eh Qué bonita Fusca ¿Se vale hacer una oferta? Igual Uno y medio Está abajo Está abajo ¿No? ¿Muy abajo o qué? 1.800 ¿1.600? A ver si era lo menos 1.800 ¿1.800 lo menos? 1.700 Ni tú ni yo Es duro eh Es duro Pues va la neta me enamoró No pude poner mi poker face Y eso que no me estás viendo Esta sonrisa eh Toda cosita we Ya te acabaste mi presupuesto Esta pistola fue hecha en 1936 Por Daisy Manufacturing Dentro de ella Hay una bolsa de cuero Donde se almacena el agua Es sin duda la chida Con esto ya hicimos un ahorrado chido Yo estoy contento La neta no pensé Poder encontrar una pistola De Buck Rogers Así Porque aparte no estaba puesta En el tianguis De repente la sacó Así pasan las cosas Hay que tener los ojos Muy abiertos Es literal Como si fueras de cacería ¿Qué haciendo? Aquí mi joder Dándole Con todas las precauciones Pero dándole duro No nos podemos frenar Oye veo que traes Mighty Max we Los polypockets pa' niños Los polypockets de hombre Exactamente ¿Cuánto baila el Tiburcio? El Tiburcio Acá para la banda Dame 350 compadre Traigo la rata Se acuerdan de esto Cuando las niñas Tenían las polypockets Nosotros teníamos Los Mighty Max ¿Y este qué le falta? Y a la salamandra Nada más le falta Un bracito al niño Por lo regular Siempre venía Un enemigo Un animal Que eran los que Componían el set Y el Mighty Max Este ciburón Trae muchas más piezas Quitas la aleta La aleta dorsal Y se vuelve Una mantarraya Una mantarraya Una nave Tienes dos calamares Con razón es el que Siempre sale incompleto Sí, exacto Es muy difícil Que venga completo Y obviamente el pulpo Y el niño Me acabo de enamorar ¿Una quinita por los dos? No, ya sabes Que te estamos dando precio Los puros muñequitos Ya lo están dando De a 150 Bec, bájate un poquitín Honestamente Te estás dando precio Yo de amigo Que ya es precio De camarada De años de conocernos Pues este le entierra Le estaca en el pecho A ver, ciérralo Y ahora sí tuviste Palabra de Rey Pero la que sigue es mía Exactamente Va Creo que vale la pena Porque buscar las piezas Que van adentro Es una pesadilla Hoy inicia Una nueva colección Que es Mighty Max Qué bits Ni qué nada New Ecstasy 8 baritos Cada uno No me tiendes Satanás Qué tal, eh Hasta lo que se encuentra Uno aquí en el Tianguis Se están pidiendo 70 mil pesos Que venga Meterse a este coche Es como transportarte A una época 70 mil baritos Qué recuerdos Qué locura Qué tal esto Los patines De época Con todo y caja Del 5 Yo soy 6 6 y medio ¿Me los puedo probar? Sí Si los rompo Los pago ¿Cuánto valen? 300 Como las hermanastras De la cenicienta Me van a explotar Oye, los juanetes No me los cobras, va Las patitas ¿Y dónde está el freno? Es lo que me asusta Frenabas así como así, ¿no? Si me quedara Ya me verán Andando bien en esto Primero Encontrar unos De mi número, ¿no? Y aquí llegamos Al puesto Del buen Julio Nos dice que trae Unas cositas Que nos pueden agradar Ay, loco Son los posters De la revista El Halcón De los 70's Güey, pero aparte Están cuidadísimos Ve esto Trae autógrafo Wow ¿Estos en cuánto Los das más o menos, papi? Sobre 2.50 cada uno ¿Este no es el príncipe hipnótico, güey? Sí es, ¿no? Es oriundo de Xochimilco Órale, los brazos ¿Es el único que trae Irma? Sí, sí, güey Mira, nada más Si no han visto la entrevista Con Irma González Véanla Pónganle Mad Hunter Lucha Libre Van a encontrar Unas entrevistas hermosas Oye, papi Micro Machines Mighty Max Algo noventero No traigo este, güey Uy, la motita de Un tron Vean nomás Ah, qué chido ¿Está completo? Sí, trae el cavernícola El mamú La bestia y el maito Sí, acá está el niño ¿Cuánto anda ese, güey? Este, unos 600 baros Charros Robocop de vinil Este es como de Sofubi, ¿no? Sí Está chingón ¿Cuánto vale el Robocop? Este en 4 baros Uy, de araña ¿Este en cuánto está? Sí, igual 6 baros Vamos a tener que hablar tú y yo seriamente, papi Mucha banda me pregunta Que cuándo voy a coleccionar Jurassic Park Todavía no se ha dado O sea, todavía no me ha salido una pieza chida Que tú digas Aquí inicia la colección Traigo ganas Pero también cada día están más caros Entonces hay que tener cuidado con eso ¿Cuánto baila? O sea, en 4 baros Pues va, papi Y ahí me lo anotas, ¿no? Venga A veces lo más difícil es que cuando los vendedores ya te conocen Aunque se te haya acabado la lana Te dicen, luego me lo pasas O al rato me depositas Entonces te puedes acabar la lana Pero sigues gastando Este tianguis es súper peligroso Se los recomiendo muchísimo Espero vengan Se pone sábados y domingos Mi día favorito es el sábado El Jardín Dr. Ignacio Chávez Mejor conocido como la Cuau Les voy a dejar la ubicación en la descripción de este video Etiquétenme en Instagram Me encantaría ver sus cacerías Recuerden suscribirse al canal Este año vamos por el millón Están viendo Madhunter Channel Me encuentro con la señora Elvira También vendedora de antigüedades Ya tiene muchos años usted también aquí en el tianguis, ¿verdad? Sí Tengo como 15 años de vida aquí en el tianguis Oye, y ahorita con la pandemia, ¿cómo le ha ido? Pues ahorita las ventas están muy flojas ¿Hoy ya vendió? Pues ahorita no Usted sabe que en el tianguis el regateo Pues es parte de la tradición, ¿no? Exactamente Entonces yo desde que llego voy comprando una que otra pieza Y voy regateando y ofertando Ajá, sí ¿Hoy sabe cuánto me pude ahorrar regateando? ¿Cuánto? 920 pesos Lo cual quisiera yo obsequiárselos Por si no venden el día de hoy Pues aunque sea ya se llevó algo interesante, ¿le parece? Que se quede el dinero del tianguis en el tianguis Que lo disfrute mucho Pues muchísimas gracias No, por nada Muchas gracias Que esté muy bien, hasta luego Gracias, muchas gracias Aquí en la colonia, doctores, todos somos Hunter 1, 2, 3, let's go 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 1, 2, 3, let's go